Venga, vámonos. Diego Jiménez, Master 35-35-39, Workout 3, H-Quarter Finals. ¿Vale? ¿Vamos? Está grabando, ¿no? Sí, pero aquí está grabando. El cero, está ahí desde la línea del cero. 365, ¿ok? Vamos. ¿Se ve arriba? Se ve. Vale, baja. Baja, baja. A ver, no se ve bien. Espera Diego, sí. El palo este es mi madre. Ya, mira a ver. Mira a ver. Que la lío aquí. Espera. El palo este, mira a ver. Ahí está, ¿listo? Listo. Ok. Ahí, centrado. Hostia, tú que casi parto el palo. No, 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 no. Si, hostia. Que lo dejo, ¿dónde estaba Diego? Si. Chuf. ¿Se ve bien? Creo que sí. Lo que no sé es que no se porque se mueve un poco. Sí, vibra un poco. No sé por qué. Sí. Ahí, bien. ¡Vale! 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 Pero escúchame, ¿nos lo hacemos a la vez o no? No, ese está 10 segundos y ese 5, ¿no? Y este está 5, ¿no? Sí, 5, vale. Vale, si por lo que sea está un segundo más tarde o algo, te lo digo. ¿Vale? ¡Vale! ¡Cuando digas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Bien Diego, bien, un minuto veinte, vamos Diego, va, un minuto, vamos bro, 40 segundos, pero sin votos, todo igual, pero sin votos, y es un andra, vea bro, veinticinco segundos, vamos, beta sprint ahora los sattel, veinte, veinte segundos, quince segundos, vamos, vuela, 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 corre, corre, diez segundos, ocho, cinco, cuatro, tres, dos, uno, oye, lechufo, loquito Diego, che, che.